A principios de noviembre vamos a empezar con un ciclo de conferencias. La primera está cerrada con dos ponentes de primerísimo nivel y en los próximos días estamos cerrando el lugar y la fecha concreta. El objetivo de las conferencias no es otro que traer a líderes empresariales a nivel nacional e internacional a Guadalajara para que nos expliquen su trayectoria, cómo ven el futuro y también que nos transmitan sus experiencias de éxito. Y empezamos con dos ponentes de bastante éxito y de bastante relevancia. Es necesario fomentar la ilusión y despertar las mentes de los jóvenes.